Hola que tal amigos, que tal tengan todos buenos días, buenas tardes, buenas noches aquí en otro video de la Garza Resistente en Archcraft y justamente el tema de hoy va a ser como modificamos Archcraft para que tengamos los distintos componentes que tenemos en pantalla las distintas salidas por pantalla en castellano vamos a empezar con este video que voy a tratar de que sea muy corto pero no está guionado así que puede pasar cualquier cosa así que arranquemos con todo bien, acá estamos, esta básicamente es mi laptop personal con la que trabajo, todo mi trabajo lo hago en Archcraft y todo mi trabajo lo hago desde Linux no necesito usar Windows para nada creo que en algún video les comentaba que bueno, usaba para usar un editor de videos en particular bueno, la verdad que estoy usando solamente Kaden Live y Shotcut así que uso Archcraft, la verdad a pesar de ser Arch, a pesar de ser Rolling Release a pesar de que se actualiza todo el tiempo, la verdad todavía no tuve nunca pero nunca ningún inconveniente, ningún problema funciona todo muy estable, solamente hubo un día que me enojé porque prendí la computadora yo te acerqué, la sesión anterior había actualizado todo el sistema y en la actualización se ve que actualizó scripts de la carpeta de usuario entonces cuando volvió, volvió todo como cuando uno recién lo instala y todas las traducciones y todo yo no estaban y dije ¿qué pasó? porque lleva tiempo hacer todas las traducciones entonces empecé a ver mi primera reacción fue ¿qué pasó acá? no me gusta, todo el trabajo que hice fue digamos al vicio porque ahora tenía que hacer todo de nuevo y ya estaba con pocas ganas de hacerlo de nuevo pero resulta ser que Archcraft en la carpeta config me había creado una carpeta backup es decir, al actualizar no pisó lo anterior sino que simplemente lo corrió lo puso en una carpeta backup y los nuevos archivos ahí entonces lo que hice fue sustituir los archivos y listo, otra vez tenía el sistema como yo lo había dejado importante esto está bueno porque hay algo que en Linux en general en el mundo de los servidores en el mundo del desktop en cualquier lado que estamos dentro de Linux hay algo que es muy común que se repite todo el tiempo y es que la estructura hace que un archivo de configuración llama a otro archivo ese archivo llama a otro archivo y ese archivo llama a otro archivo es decir esto es muy común y pasa y ocurre todo el tiempo con la configuración de Arch pasa exactamente lo mismo exactamente lo mismo es decir vamos a entrar a un archivo y ese archivo a su vez está llamando a otro entonces para aprender a hacer la traducción del sistema o para hacer cualquier otra cosa modificar cualquier otra cosa porque a lo mejor no queremos traducirlo pero sí queremos tunearlo en cuanto al ancho de la ventana de la notificación en cuanto o sea podemos hacer lo que queramos tenemos que saber qué script se está ejecutando qué script está llamando el sistema por ejemplo cuando yo hago clic acá para apagar el sistema qué script está llamando cuando yo hago clic ahí entonces tengo que ir a leer el archivo de configuración de Polybar donde busco el módulo de salida y ver a qué script está llamando ese script a su vez tengo que ver dónde está alojado y una vez que lo identifique voy y lo modifico y le cambio los parámetros que yo quiera yo acá por ejemplo le cambié porque no mostraba los íconos el iconito de apagado el iconito de reiniciar no lo mostraba yo se me ocurrió que estaría bueno que lo muestre y lo puse listo se acabó pero el tema lo importante acá es saber es descubrir dónde está el archivo y qué archivo está llamando una vez que estamos ahí ya todo es más fácil si sabemos algo de inglés mucho más fácil porque vamos a los scripts están todos en inglés y si no sabemos inglés igual es bastante intuitivo y vamos de última haciendo prueba y error y vamos viendo cómo va quedando la cosa por suerte cuando nos equivocamos avisa por lo general por ejemplo en el caso de Rofi Rofi es un programa que Archcraft lo usa todo el tiempo por ejemplo para mostrar el menú este menú es Rofi funcionando básicamente con lo cual si yo modifico algo de el script de Rofi específico para mostrar este menú y comete un error no lo va a ejecutar pero me va a decir en pantalla me va a tirar un mensaje de error me va a decir en qué línea está el error en qué columna está el error o sea que está está muy muy bueno de todas maneras desde ya les digo hagan un backup de todo aquello que vayan a modificar por cualquier cosa por ahí se equivocan cambian algo rompen algo no pasa nada vuelven a colocar el archivo original y lo vuelven a tener como en un principio ¿si? así que arrancamos a otra aclaración la mayoría de los scripts y la mayoría de las cosas que hay que modificar están en dos lugares básicamente uno es en la carpeta personal en home barra punto config porque es una carpeta oculta y dentro de esa carpeta tenemos que ir a openbox y en openbox está Rofi Polybar etcétera y después hay sí archivos que están en la raíz dentro de usr barra share esos archivos para modificarlos tenemos que abrirlos como super usuario ¿si? pero son pocos por ejemplo este archivo para apagar el sistema o para modificar la información por ejemplo acá yo pongo información y me tira todos estos datos están muy buenos si uno quiere cambiar esto tiene que modificar esos archivos de hecho acá decía memory por ejemplo yo le puse memoria sistema operativo antes decía SO etcétera son cosas que las fui modificando nada más que para mostrarlo en este video así que vamos a arrancar primer paso ¿qué es lo que vamos a hacer? bueno en este caso vamos a cambiar de tema porque este ya lo tengo todo modificado vamos a ir a ajustes que cuando recién instalan openbox está en inglés y todo el menú hay que modificarlo hay que ponerlo en español yo ya lo hice por eso acá ya lo tengo en español pero les voy a mostrar que archivo hay que tocar y todo ese tema ¿si? vamos a ajustes que en inglés diría settings para los que recién instalaron el sistema acá les va a decir settings y van a buscar donde dice archcraft style o estilo de archcraft yo le puse cambiar el estilo vamos a trabajar con el tema bouquet me gusta ese tema porque es un tema de colores negros y amarillos acá lo ven vamos a minimizar acá es un tema de colores negros y amarillos vamos a empezar cambiando algunas cosas el wallpaper lo vamos a cambiar vamos a ir acá a nitrogen yo le puse fondo de pantalla pero si ustedes lo buscan ponen nitrogen y bueno yo acá tengo mis wallpapers por supuesto que no esto no los trae archcraft los que trae archcraft están muy buenos pero bueno yo le puse mi carpeta de wallpaper que vengo juntando desde hace un tiempo vamos a colocar vamos a colocar este este me gusta la del torito aparte tiene tonos amarillos me parece que queda bastante bien le cambiamos el wallpaper listo perfecto otro cambio yo voy a cambiar la barra porque la barra en este tema me la pone en la parte inferior de la pantalla pero se acuerdan que yo en algún video les comenté que no integro la bandeja del sistema dentro de Polybar ni dentro de Tintu ni dentro de nada porque la bandeja del sistema en Openbox me genera un inconveniente tiene un bag básicamente es un bag estuve viendo ahí las listas de discusión en los foros de Openbox y demás y si es un bag que hace que cuando uno ejecute cosas a pantalla completa la bandeja del sistema va a estar siempre siempre visible por ahí molesta es chiquito y por ahí molesta particularmente uso la bandeja del sistema nada más que por el icono de Megasync porque Megasync cuando no encuentra una bandeja del sistema si bien se puede ejecutar sin ningún problema cada vez que uno arranca la computadora tira un mensaje de advertencia de que no hay bandeja del sistema y es muy molesto entonces le puse la bandeja con un programa stand alone un programa un solitario que le llamo yo que es Trayer y listo y Trayer tiene un archivito de configuración que lo configure para que esté ahí abajo pero ¿qué pasa? en este caso me está tapando Polybar me lo está tapando a Trayer además yo por lo general uso los paneles en la parte superior por una cuestión de gusto así que lo que vamos a hacer ahora es primero y principal llevar el panel para arriba hay una advertencia más cuando hagan alguna modificación en alguno de los scripts lamentablemente Archcraft no aplica la configuración de forma inmediata si si lo hace por ejemplo cuando es alguna modificación en Openbox pero por ejemplo en el caso de modificaciones que uno le haga a Polybar tiene que aplicarlas y luego cerrar sesión y volver a iniciar sesión con lo cual yo ahora voy a tener que hacer los cortes en el video porque cuando cierre sesión me va a truncar la grabación así que dicho esto arrancamos número uno vamos a ir a el gestor de archivos tuner bueno yo ya lo tengo que me muestre las carpetas ocultas si no va a aparecer algo así ustedes con control h muestran las carpetas ocultas se van a .config se van a Openbox y luego se van a Polybar dentro de Polybar van a ver que hay una carpeta por cada tema que trae Archcraft si en este caso estamos tratando de modificar buket así que el Polybar de buket se encuentra dentro de la carpeta buket y aquí encontramos estos archivos lo que vamos a modificar acá es el config.ini por ejemplo el archivo colors no lo voy a tocar porque aparte no pienso modificar los colores del tema que me encantan como está así que y tampoco el archivo modules por ejemplo porque los módulos que tiene son los que yo normalmente uso con lo cual vamos a ir a config.ini si quieren jugar con los demás archivos por supuesto lo pueden hacer pero háganlo háganlo los incentivos que lo hagan porque así van a aprender muchísimo pero siempre hagan lo siguiente en la carpeta .config a la carpeta openbox háganle un control c un control v y esa carpeta openbox que dice copia 1 si quieren la pueden renombrar le ponen bkp yo suelo hacer así openbox y un bajo bkp y listo ¿por qué? porque si rompen cualquier cosa dentro de la carpeta openbox pueden restaurar copiando todo lo que está acá que está perfecto así que volvemos a polybar volvemos a buquet y vamos a ir al config.ini que ya lo tenía yo abierto acá ¿qué vamos a hacer acá? buscar acá están por ejemplo los ajustes globales ¿sí? acá básicamente lo que dice cuáles son los archivos que va a tomar polybar los que va a llamar ¿sí? va a llamar por ejemplo al colors.ini al module.ini eso por donde lo vamos a tocar simplemente vamos a ir donde dice esta línea put the bar at the bottom of the screen o sea colocar la barra en la parte inferior de la pantalla está en true lo vamos a poner false control s y para que se apliquen los cambios voy a tener que cerrar sesión ¿sí? ah no no voy a cerrar sesión ya sé que vamos a hacer vamos a minimizar todo vamos a abrir una terminal y vamos a poner kilal polybar y ahora vamos a hacer un polybar y este signo no me está tomando la confusión me está tomando el polybar como vamos a ir a polybar no me acuerdo la ruta vamos a ir a la ruta polybar bouquet quiero ver la ruta la ruta donde está polivar 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 acá está el lounge sh vamos a abrir una terminal acá y vamos a hacer el punto barra launch punto sh ahí está bien entonces ya tenemos a nuestro polybar arriba como me gusta a mi entonces ahora vamos a empezar a modificar algunas cosas por ejemplo que suelo hacer yo empiezo a revisar el sistema hacer un barrido por ejemplo arranco acá de entrada tengo el menú este menú me hace acordar a genomedo creo que era me hace acordar a eso me gusta el lanzador yo por ejemplo lo podemos modificar podemos cambiar que esto vaya acá arriba al bajo a donde ustedes quieran le pueden modificar el tamaño a todo a mi particularmente me gusta tal cual como está pero si lo vamos a traducir vamos a volver al navegador de archivos vamos a ir a bouquet perdón vamos a ir a openbox y acá vamos a ir a rofi porque esto es rofi de acuerdo dentro de rofi vamos a bouquet y en bouquet vamos a buscar acá tenemos todos estos archivos que tenemos que prácticamente modificarlos casi a todos colors no porque no le voy a modificar los colores font tampoco porque no le voy a modificar las fuentes pero si voy a modificar el launcher entonces doble clic con el launcher y vamos a buscar la línea donde dice search donde dice search vamos a acá está placeholder dos puntos dice search entre encomillado entonces acá vamos a poner buscar o vamos a poner ejecutar o buscar ejecutar lo que ustedes quieran buscar ejecutar borramos search le dejamos los tres puntos y el entrecomillado eso no se toca control s y hacia ahora ejecutamos ahí está el cambio hecho ya cambiamos el launcher bueno acá lo que tenemos a continuación son los espacios de trabajo de openbox esos iconitos si quieren los pueden cambiar a mi me parecen quedan bonitos este es el módulo de como la carga de cpu este es el módulo de memoria y este es el módulo de espacio restante en disco así que no se si lo quieren cambiar eso lo quieren modificar cambiar el icono lo pueden hacer a mi como está me sirve y así como está sin tocar nada acá tenemos el mpd que es el demonio de reproducción de música que está muy bueno si ustedes apretan la tecla super con la letra m aparece esto que son los controles de reproducción del mpd si esto por ejemplo lo pueden poner cambiar la posición en pantalla que ustedes quieran el mpd lo pueden poner acá abajo lo pueden poner en la esquina como si fuese una notificación eso para cambiar el mpd volvemos a la carpeta a donde estaban y acá está hay un archivo mpd punto rasi todas las extensiones punto rasi hacen referencia a rofi si vamos a minimizar esto el mpd bueno acá tenemos volumen brillo la batería esto a ver bueno justo en este tema no hay nada para traducir porque está con iconos y no con y no con nombres pero bueno les voy a mostrar igual a donde hacer referencia para saber que estoy ejecutando acá vamos a abrir el archivo de configuración de vamos a cerrar esto vamos a abrir el archivo de configuración del polibar acá está no perdón el power menu porque esto está hecho también con rofi si el power menu si hacemos doble clic power menu no el power menu está yendo a otro lado está yendo a otro lado que si no me equivoco es uno de los mire si yo pongo cerrar sesión me va a preguntar ya está traducido claro esto esto está en 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 los archivos que le explicaba yo de en la carpeta raíz si yo voy al sistema de archivos usr share archcraft openbox pipe menus acá estos archivos también hay que cambiarlos si los quieren poner en castellano pero básicamente acá está el que dice archcraft o ac guión power menu yo lo voy a abrir pero no lo puedo modificar porque no lo estoy abriendo como super usuario pero básicamente acá bien que yo les coloque está seguro antes decía are you sure estaba en inglés esta línea así con el entrecomillado la modifican para que les aparezca la pregunta en castellano y después acá en lugar de decir sí decía yes esta de acá y esta de acá ya no es que hay que cambiar si esta también en realidad si quieren lo pueden cambiar esto porque si lo están tomando con el bloqueo de mayúscula activado o sea así si acá lo mismo acá lo mismo obviamente en inglés y en castellano el no es igual así que está tomado igual solamente hay que cambiarlo donde dice yes yes o la y ahí está mayúscula todas estas opciones hay que cambiarlas básicamente lo que hacemos al decirle sí es que se ejecute el systemctl poweroff el systemctl reboot etcétera si ya está listo no no si 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 ya cambié todas bien y acá arriba está el mensaje que va a salir en pantalla primero abajo está la pregunta de acuerdo está seguro y ahí va a quedar esperando que nosotros pongamos las letras la palabra sí la palabra no la letra s o la letra n antes se truncaba si uno ponía otra cosa que no sea yes no y n si estaba en inglés ahora lo que hacemos es decirle no la variable que necesito para que esto funcione es la s la n la si la no o la si mayúscula y la no mayúscula si eso fue básicamente lo que hicimos y le cambiamos la pregunta si por error presionamos otra tecla nos va a salir un cartel donde dice no las opciones son si s n no es básicamente si de hecho acá está options está en inglés entonces yo acá le voy a poner opciones ve eso me olvidé de cambiar opciones va a salir si s no n guardamos ah no pero no estoy no estoy en superusuario que es a la mínima bueno esperen vamos a cerrar esto no no guardar no pasa nada no pasa nada vamos a no está la opción no vamos a ir a aplicaciones en modo root vamos a abrir archivos tú una contraseña y listo vamos a ir rápidamente a modificar ese archivito estaba en usr barra share barra archcraft acá está barra openbox barra pipe menus era el archivo power menu abrir con gani y acá está entonces acá dijimos vamos a cambiar que en lugar de decir options diga opciones bien en castellano las opciones son si barra s barra no barra n acá la pregunta ya la había modificado dice está seguro y acá me faltaba poner en mayúscula el si quedó en yes mayúscula si vamos a copiar vamos a buscar la próxima que es esta vamos a pegar vamos a buscar la próxima que es esta y la última ahí está perfecto control s para guardar y ya tenemos modificado el archivo salimos de modo root y ya tenemos ese cambio hecho de acuerdo yo por ejemplo voy a poner que voy a cerrar sesión está seguro y si no le voy a poner si le voy a poner yes y miren lo que me va a decir las opciones son si no s bueno así que cancelamos ya tenemos eso entonces en castellano que sigue acá básicamente es este menú este menú es el menú de openbox si vamos a modificar el menú de openbox ah perdón pueden ir viendo todos estos archivos por ejemplo el módulo de screenshot el módulo runner por ejemplo el módulo runner vamos a abrirlo y resulta ser que el módulo runner a ver lo ejecutemos porque no me acuerdo como es control r ven dice run ok vamos a buscar la línea donde dice run que está acá y le vamos a poner ejecutar hacemos un control s y si ahora ejecutamos el runner listo ya está en castellano vamos a cerrar así con todos así lo pueden ir haciendo absolutamente con todos los archivitos esos son los que están en rofi en polybar creo que ahí ya está el config bueno el módulo si es que agregan algún módulo o algo tendrían también que entrar a ver si hay algo en inglés yo particularmente no no toco en todo caso agrego módulos hay algunos temas que por ejemplo no tienen el módulo de monitoreo de uso de CPU entonces lo que hago es agregárselo digamos a mi me gusta tener esa información ahí a la mano dijimos ya modificamos entonces el polybar modificamos el rofi modificamos estos son los scripts para que se ejecutan cuando vamos acá a cambiar estilo va y busca estos archivos .sh que son los que van a tomar toda la configuración que uno le va haciendo dijimos que acá está bien archcraft viene con el archivo autostart que es este que está acá que básicamente lo que hace es decirle al sistema todo lo que tiene que levantar al inicio de la sesión el archivo rc que es el que maneja toda la configuración de openbox y para el tema del menú tiene un script que le va a decir voy a minimizar le va a decir al sistema si este menú va a salir con iconos si va a ser un menú extendido un menú más acotado si entonces cuando uno lo eso si no me equivoco estaba acá a ver aplicaciones aplicaciones de modo root lugares ajustes openbox estilo del menú está el menú simple el menú con iconos el minimal etcétera si yo generalmente lo uso con iconos así como está en realidad no lo toqué creo que así viene configurado de de out of the box digamos ya viene con iconos así que eso por general no lo toco porque me da igual si tiene o no tiene iconos pero básicamente para modificar el contenido del menú necesitamos saber qué tipo de menú tenemos si si yo estoy usando el menú con iconos y yo llego a modificar el que dice por ejemplo menúsimple.xml puedo hacer todas las modificaciones que quiera y yo no las voy a ver nunca en mi vida porque estoy usando el sistema está llamando a otro archivo que en este caso sería menu medio icons así que esto es lo que vamos a modificar con Geani y acá si es un archivo un tanto extenso básicamente todo el menú está configurado acá y después hay algunas cosas que llama a un pipe menu que los que ya usan Openbox saben que es una tubería es decir que este archivo está llamando a otro archivo que está ejecutando una tubería un pipe menu a otra cosa para empezar que ocurre yo ya modifique el archivo de Openbox concretamente este el de iconos con lo cual ya cambiando de tema lo mismo me está leyendo el archivo de configuración que modifique cuando estaba usando el tema Adaptive pero básicamente lo que van a tocar acá bueno este es el inicio del archivo déjenme que tome un mate ahí está luego van a ir a línea por línea leyendo generalmente van a tocar lo que dice lo que está detrás de la etiqueta Label Label que está acá en azul no sé si por ejemplo acá acá por ejemplo si eso lo que diga Label eso generalmente lo van a ver que está en inglés y ustedes tienen que poner la traducción que ustedes quieran por ejemplo mi archivo comienza con una serie de accesos directos si el primero de ellos es el emulador de terminal bueno en inglés decía terminal solo por ejemplo yo le puse emulador de terminal después sigue el File Manager en inglés lo van a encontrar que dice File Manager no es más ni menos que Tuner pero yo le puse gestor de archivos se dan cuenta detrás de la palabra Label van modificando siempre dejando las comillas si se comen las comillas le va a truncar el archivo si acá también pueden cambiar el programa o agregar programas a ese menú por decirlo del acceso directo si por ejemplo si ustedes no están usando Firefox y tienen instalado Firefox con Chromium acá colocan Chromium como comando y cuando hagan clic ahí se les va a abrir Chromium y no Firefox de acuerdo eso lo van modificando ahí este yo generalmente tengo Thunderbird Geani Firefox y la terminal y con eso me alcancen de sobra luego el sistema sigue con se dan cuenta que acá está el LogMenu Generator trabajando en segundo plano que acá en lugar de decir Applications lo modifiqué le puse aplicaciones después viene otra sección que es aplicaciones en modo root de acuerdo ahí miren eso también está manejado con un script de Rofi que es por eso le decía que tienen que leer y de ahí van a ir llegando al archivo en esta sección dice aplicaciones en modo root o sea yo ya lo modifiqué y si leen acá le va a decir que lo que va a pasar es que se va a ejecutar que se va a ejecutar se va a ejecutar dentro de config barra openbox barra rofi barra bin hay un un archivo un script que se llama apps as root y se ejecuta en Alacrity ustedes también pueden cambiar que no se ejecuta en Alacrity sino que se ejecute en xfc4 terminal por ejemplo lo que ustedes quieran yo ya no lo toqué porque igual Alacrity lo tengo no me molesta tenerlo pero básicamente ahí están el script de aplicaciones en modo root si que es lo que va a pasar va a llamar a ese script y según lo que queramos ejecutar puede ser tuner si puede ser gani puede ser bim puede ser no se lo que ustedes quieran si ustedes van al navegador de archivos y buscamos .config .openbox .rofi .bim ahí están ahí está el archivo de app as root si estos archivos también nos tienen que modificar el ask pass es por ejemplo el app as root cuando yo lo ejecute por ejemplo yo voy a ejecutar ahora aplicaciones de modo root vamos a abrir por ejemplo tuner ahí dice contraseña esto normalmente lo que va a decir es enter password o ingrese password no me acuerdo como lo decía pero estaba obviamente en inglés esto a su vez lo está leyendo de acá o sea que si yo quiero poner todo en castellano también tengo que modificar estos archivos pero lo bueno que como habrán visto está todo dentro de la carpeta .config .openbox y ahí está Polybar, Rofi, etc entonces acá tienen que modificar eso también se dan cuenta que acá dice contraseña antes decía password así que eso es algo más que tienen que tener en cuenta lo mismo con el tal power menu el screenshot etc es decir estos son los archivos BIM es decir básicamente lo que se ejecutan cuando uno da una cierta orden en este caso yo estoy diciendo desde el menú el menú me va a decir bueno cuál vamos con tuner listo va y lee el askpass que es este archivo de acá donde yo ya lo modifique ¿sí? sigamos estábamos en el archivo de openbox acá yo voy viendo entonces que script va llamando voy lo busco modifico todo lo que haya que modificar hago la traducción y voy guardando ¿sí? y así con todo este archivo ¿sí? lleva tiempo porque uno a veces sobre todo si no tienen conocimiento del idioma inglés les va a llevar tiempo pero es no es nada del otro mundo ¿sí? acá está todo lo que se puede modificar ¿de acuerdo? por ejemplo acá vamos con otra sección del menú este menú tiene el capturar pantalla y grabar pantalla ¿sí? bueno yo grabar pantalla por una cuestión de costumbre hago con simple screen recorder pero usa trabaja muy bien este script que ya tiene incorporado este archcraft lo mismo con la captura de pantalla tiene varias opciones ven acá yo tampoco lo cambié esto no me olvidé screenshot now screenshot window eso me quedó es como les decía hacer la traducción de todo el sistema salvo que lo documenten y lo escriban y lo hagan todo muy prolígito si no van a ir descubriendo bueno esto me faltó bueno lo van haciendo y listo no pasa nada ¿qué es lo que está haciendo acá en el menú? lo que está básicamente yendo es a buscar una tubería que se llama hace shots ¿sí? en la en la etiqueta digamos yo le cambié el nombre y le puse capturar pantalla grabar pantalla etcétera lugares y demás ¿sí? pero para cambiar después lo que está dentro o sea capturar pantalla si lo modifique ¿por qué? porque esta parte lo maneja el archivo de este openbox de menú guión medio icon xml pero lo que se lee a continuación lo que se lee a continuación por ejemplo acá esto ya es una tubería tengo que ir a buscar ese script y modificarlo para que acá no me lea no me diga screenshot now sino que me diga capturar ahora capturar en 5 segundos capturar en 10 capturar un área o capturar la ventana completa ¿sí? esas cosas acá ya me está diciendo que tengo que ir a buscar el script hace shots abajo por ejemplo le hace record y así ¿sí? así absolutamente con todo o sea básicamente label ajustes label estilo del menú menú style decía antes bueno lo modificamos todas 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 estas opciones inclusive las del final que reiniciar el equipo apagar el equipo etc ¿sí? si ustedes ven acá donde dice apagar el equipo lo que está haciendo es ejecutar un script que es el user share archcraft openbox pipe menus barra ac power menu shutdown el ac power menu está en como bien lo ven en usr share con lo cual tengo que editarlo como super usuario les vuelvo a repetir eso este no está de más también hacer un un backup de ese tipo de archivos si es que lo van a modificar pero básicamente como les mostré recién buscan el el label la etiqueta label donde está en inglés lo modifican siempre respetando el entrecomillado y sale andando en castellano el sistema eso es para lo que es el menú de openbox todo lo que ven acá lo pueden ir poniendo en castellano creo que no me estoy comiendo nada nuevo ahora no sé si les voy a mostrar algo para que sepan también como en caso que quieran tunear ejemplo vamos a usar el ejemplo del runner del launcher para que vean como se se configura eso vamos a ir a openbox vamos a ir a rofi y vamos a ir a buquet que es el sistema que estamos modificando y vamos a modificar la posición de las de las cosas en este caso vamos a buscar launcher y abrimos con Giani acá el launcher este archivo que maneja todo específico todo lo que tiene que ver con esto vamos a empezar a toquetearlo un poco como para que vean cómo funciona por ejemplo se dan cuenta que el color del background llama a otra parte del archivo si no me equivoco o a la carpeta backgrounds que está si no me equivoco en colors dentro de este archivo si yo abro este archivo y me está diciendo que esta variable bg corresponde a este color la variable bga corresponde a este color si yo modifico Giani viene con una herramienta de selector de color yo puedo modificar por ejemplo acá y colocar que sea otra cosa si no lo voy a hacer en este caso porque no quiero tocar me gusta como está pero básicamente el archivo punto colors mejor dicho colors punto rasi tiene estas variables si bueno esas variables son las que leen runner no era launcher el archivo launcher este archivo launcher lo que va a hacer es ir a buscar el archivo colors y poner cuál va a ser el color del fondo y no hace falta escribirlo yo acá puedo escribirlo al número al color al código de color pero directamente no hace falta va y lo busca de ese archivo si el color del texto es el foreground o sea el fg o sea que está siempre llamando a otro archivo si acá le puedo especificar el tamaño del borde le puedo el color del borde etc lo que yo voy a cambiar ahora para mostrarles es por ejemplo la ubicación eso lo manejo con las coordenadas x y y esto no me acuerdo como era bien pero básicamente si le ponen jueguen con haciendo prueba y error vamos a ponerle 100 no 100 siempre traten de mantenerse dentro de lo que son el tamaño de la pantalla lo guardo y me lo movió si se dan cuenta me lo movió hacia la derecha para que se note más le voy a poner 500 control s miren donde se ejecutó ven entonces este no es el archivo concretamente que yo quiero o sea mejor dicho la variable si me lo está moviendo a la derecha para que yo lo mueva a la izquierda supongamos que lo quiero poner acá si yo quiero presionar esta tecla pero que me aparezca justo abajo entonces si coloco un número en positivo y me lo mueve a la derecha entonces para moverlo a la izquierda tendría que colocarlo en negativo control s ahí está quiero más todavía en este caso vamos a ponerle menos y ahí voy jugando vamos a ponerle menos 800 ahí se me está yendo de pantalla no tanto vamos a ponerle 700 control s se me fue un poco más 750 un poquitito más quizás 60 yo creo que con eso va a estar bastante bien o 70 vamos a ponerle 70 y ahí cierre el negocio listo ahora vamos a llevarlo para arriba lo mismo cero si lo pongo en positivo guardo control s me lo está bajando entonces yo lo tengo que ponerle en negativo menos y lo vamos a darle 300 a ver hasta donde lo sube ah bastante bien 400 control s oh me tapó el poli vamos a bajarlo un poco 3 80 ahí está listo modifique la posición del launcher que cuando apete teca super me aparece ahí si lo mismo puedo hacer absolutamente con todo absolutamente con todo si este este tema acuérdense tenía la barra abajo con lo cual es muy probable que las notificaciones también estén abajo y ya se lo se lo voy a lo probemos a ver si el danst esto que ven acá es danst el danst está abajo bueno eso también tenemos que modificarlo vamos a ir a acá y eso ya está fuera de la carpeta .config .openbox si eso está en .config danst que si no me equivoco acá está acá está el danst rc lo abrimos y le indicamos acá como ven está todo lo que pueden hacer con el danst rc con todo si lo modifican específicamente al archivito de notificaciones vamos a buscar concretamente la posición la posición a ver follow donde está la posición no lo encuentro en que monitor se va a mostrar ahí está perdón origin origin dice no pensé que iba a decir algo así como position bottom right o sea al abajo y a la derecha bueno yo le voy a poner top right porque quiero que se muestre aquí arriba control s y listo este no va a cambiar salvo que lo mate el proceso y lo vuelva a iniciar pero no lo voy a hacer ahora pero básicamente básicamente tiene que estar capaz que me equivoco no si tengo que cerrar sesión o matar el proceso reiniciarlo como ocurrió con con el con el primero no me acuerdo que fue lo que modificamos ya me hice un video bárbaro bueno básicamente ya con esto tendríamos nuestro openbox en castellano tendríamos polibar y rofi en castellano bastante bastante ya digamos todo modificado y cambiado nuestro gusto así que como verán es una tarea que yo les sugiero que lo hagan de a poco a medida que van descubriendo cosas el concepto es buscar el archivo de configuración ver a donde me apunta buscar ese archivo con tranquilidad siempre haciendo backups y haciendo prueba y error si si le erran algo miren les voy a mostrar lo que pasa si uno comete un error para que se queden tranquilos si yo por ejemplo vamos a ir a openbox vamos a ir a rofi vamos a ir a buquet y vamos a ir a launcher si yo en launcher vamos a poner a ver donde estaba el tema del tamaño vamos a suponer que yo me equivoco si yo le puse que quería esta posición no es cierto pero yo en el acá en el medio por ejemplo sin querer borro o le agrego sin querer una letra se me escapó una letra si yo le pongo control s y que va a pasar lo va a guardar el archivo pero si yo ahora le doy a la tecla super ven ahí está entonces está diciendo hemos encontrado errores cuando quisimos iniciar rofi básicamente el error está en la línea 25 columna 40 hasta la línea 25 columna 42 si cuál es el archivo que falló y obviamente el que maneja el launcher de acuerdo entonces qué pasa escapo busco la línea 25 acá hay una letra no tiene que dar una letra acá entonces la borro guardo y ahora sí ejecuto el rofi así que bueno amigos espero que les haya servido el video no quiero hacerlo un poco muy largo y ponerme a configurar un archivo uno por uno porque si no es un poco difícil cualquier cosa cualquier duda me la dejan en los comentarios y si se me pasó algo entre todos lo resolvemos no olviden si están interesados en aprender de criptomonedas de pasar por la página de mi emprendimiento de Racing Arrow les dejo acá aquí abajo la dirección y nada que tengan un gran comienzo de semana los quiero mucho y un abrazo grande chau 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 chau